Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video y en esta ocasión estamos con los videos que tenemos pendientes que son dos guerras en total aunque bueno ya van a ser tres, bueno teníamos la primera guerra contra C.A.B. Celeste, la Avengers creo que es la alianza y en esta ocasión nos tuvimos que traer nuevamente a Quicksilver, saben que él se beneficia del nodo global por lo tanto es muy buen atacante, de los mejores, entonces la estrategia contra esta Chávez era prácticamente pues tener como en toda pelea conseguir lo que es la lentitud, ir acumulando los latigazos y no me debo de preocupar ni siquiera que esta América Chávez me haga golpe fuerte porque como le voy a ir dejando desventajas de Marchitar, esas son las desventajas que más débil vuelven a América Chávez ¿Por qué? Porque las desventajas de Marchitar anulan automáticamente cualquier zona, cualquier habilidad que Chávez vaya a activar con su golpe fuerte entonces súper sencillo la verdad, nada de que preocuparnos, ahora si consigo la velocidad de terminar con Quicksilver tiro mi especial 2, duplico esos 15 latigazos a 30 y pues bueno, ahora si 30 latigazos, activo lo que es la explosión hago combo de 3 junto con especial 1 y ya estaba prácticamente muerta, entonces no había manera de que fuéramos a morir aquí entonces sí, ahora nos tocaba visión Arcus en la siguiente pelea, visión Arcus con Hood no hay manera de que yo sea inmune a la devolición, sin embargo con el especial 2 puedo anularle lo que son las mejoras de acopio de poder por lo tanto puedo ignorar que me deje lo que es la desventaja de Ola de Frío entonces lo único que tengo que estar pendiente es hacer combo de 2 contra visión Arcus de esa manera no me va a dejar lo que es desventaja de demolición, por eso es que no lo golpeé luego de que terminó la animación de su especial 1 para que no me dejara esa demolición y no me dejara la Ola de Frío porque con tantas furias probablemente la Ola de Frío me podía llegar a hacer bastante daño entonces no me quería arriesgar para nada, tiro combo de 3, le anulo todas las desventajas de acopio de poder por lo tanto ya no me va a dejar ninguna demolición y tampoco me va a dejar nada de Ola de Frío y listo, finiquitado el asunto contra ese visión Arcus y en la tercera pelea nos tocaba bajarnos a una Omega Sentinel, camino 8 también y pues bueno como es de costumbre casi siempre todas las guerras me mandan en este camino verificando que estamos grabando porque no me acordaba y ahora si nos tocaba estrenar Odin amigos, ok entonces me mandaron con Odin contra esta Omega Sentinel no tenía realmente de que preocuparme solamente tenía que baitear especial 1 de ser posible para que ella no consiguiera sus 5 armaduras y no me haga bloqueo automático y no me dejé incineración entonces sabiendo eso Omega Sentinel la verdad es sencilla de bajar sobre todo porque Omega Sentinel no tiene mucha vida, ok entonces mi estrategia era super sencilla, conseguir especial 3 y una vez yo tenga el especial 3, tirarlo y después especial 1 o especial 2 y liquidar a la Omega Sentinel o sea imagínense, apenas voy a comenzar lo que es la rotación de Odin y ya la tenemos en 40% entonces les digo, ese es el tema de que como Omega Sentinel tiene muy poca vida no tenía que preocuparme mucho la verdad con Odin y vean nada más 55 mil de daño Odin rango 1 por cierto y bueno, un combo más y se murió esa Omega Sentinel super sencilla con ella y ahora si, pusimos preluchas de Odin para ese Gor y tocaba bajarnos a Gor con Hood una pelea muy rápida y sencilla por cierto utilicé potenciador de una barra de poder para agilizar esto y ahora si, saben que es cuestión de que consiga yo especial 2 vuelvo a tirar mi especial 2 porque tengo acopio de poder y la dispersión mística porque anulo ventajas y ahora si, es super sencilla la pelea es cuestión nada más de tirar otro especial 2 y aquí es nada más tirar el golpe fuerte y se muere y listo pelea perfecta, pelea de libro 28 segundos ese Gor rango 5 o rango 4 no recuerdo la verdad y bueno, ahora pasemos a la siguiente guerra amigos, ok como no hice muchas peleas en la primera guerra pues les traigo también de la segunda guerra que tuvimos bueno, es la guerra número 4 es guerra número 3 y guerra número 4 creo es la que tengo pendiente y bueno, en esta guerra nos tocó llevar al precioso masacre rango 5 por fin nos asignaron con masacre y posiblemente sea la última vez que manden con él porque la cajeteamos amigos así es cometimos un error garrafal que bueno, luego lo van a ver este rintra es super sencillo se beneficia el nodo global le vamos a dejar marchitar tengo que derribarlo cada que pueda para dejarle la desventaja de lentitud y así no consigue el imparable cosa que se me terminó olvidando en una pelea y luego lo verán y pues si consigo nuevamente mi incineración es super sencillo ese rintra a pesar de que el rintra era rango 5 sin problema alguno con masacre la siguiente pelea nos tocaba bajarnos a spot también utilicé a masacre originalmente me había mandado con Nick Fury pero dije masacre seguramente se puede bajar al spot en este nodo nada más tratar de no golpearlo mucho en defensa como tengo ventaja de clase mis críticos probablemente puedan llegar a ser mayores entonces si aquí me termina golpeando liberé mi defensa sin querer y aquí es de que oye cabrón deja de ser tan agresivo que necesito conseguir mi mi ignición con masacre para poder hacerte daño entonces aquí baiteando el especial 2 lo tengo que golpear justamente cuando termine su animación del especial 2 y listo activamos su intocable y ahora solamente es cuestión de esperar que se termine y ahora si combo de 4 me echo para atrás tiro especial 2 en bloqueo y listo ese spot finiquitado sin problema alguno nos cuesta un poco de vida por la rotura que le activamos al momento de activarle el intocable pero sin problema nos echamos un norbecito ahora teníamos que bajarnos a Wiccan que también se beneficia al nodo global super sencillo con masacre nada más tenía que derribarlo y esa era mi estrategia básicamente si me llegase a dejar desventajas de incineración pasivas o algo no voy a recibir daño porque pues tengo desventajas como tal en el Wiccan y como ustedes pueden ver vean o sea si se está curando un poco pero ya es super sencillo aquí tiro golpe fuerte Wiccan es otro luchador que no tiene mucha vida por lo tanto no va a ser complicado de bajar y de hecho cuando tiro mi especial 2 creo que se murió entonces aquí tiro mi especial 2 como de 4 y listo las incineraciones terminaron finiquitando el asunto contra ese Wiccan y bueno como última pelea teníamos que bajarnos a tormenta X con Warlock en este nodo le puse pre luchas de Odin para que tuviera yo poder infinito durante toda la pelea iba a tener 4 mejoras únicas por lo tanto esa tormenta no se iba a beneficiar de nodo el único que se iba a beneficiar iba a ser yo me había mandado originalmente con Nimrod pero uff tengo una mala experiencia utilizando a Nimrod contra esa tormenta en ocasiones pasadas entonces dije no vamos a llevar a Warlock ni siquiera me puse maestrías suicidas porque dije no va a ser necesario y pues si un especial 2 prácticamente back to back ahora tiré el especial 3 con 4 de emoliciones a esa tormenta recuerden tormenta no puede desviar golpes de los especiales por lo tanto sin problema algunos nos bajamos a esa tormenta x rango 2 y bueno esa era mi última pelea originalmente amigos ok pero vi que había un misterio en el nodo de fuerza bruta y dije ah mira me lo puedo bajar con masacre y como vi que tenía bastante vida mi masacre me ofrecía bajarlo o error ahorita van a ver porque porque la pelea comenzó bien ok estaba yo tratando de conseguir mi ignición tratando de golpearlo en defensa cada que pueda y cuando me deje el nodo de fuerza bruta puedes golpearlo para resetear el nodo de fuerza bruta y listo entonces todo bien aquí amigos osea pelea de libro le ponemos incineración le quitamos el reflejo aturdidor entonces que fue lo que se me olvidó aquí amigos si se me olvidó derribarlo entonces aquí lo derribé pero aún así consiguió el imparable me quitó la mitad de vida y yo así de que ay no puede ser lo vuelvo a derribar le dejo lentitud en esta ocasión y ahorita van a ver lo que sucede amigos es horrible es horrible entonces aquí pierdo mi ignición porque pues me demore mucho volví a conseguir destreza y aquí lo derribo amigos ahorita van a ver estaba yo súper preocupado porque dije no puede ser estoy perdiendo vida vuelvo a atacarlo conseguí el imparable y así que ah que horror de pelea y todo esto se debió amigos porque decidí yo ir por el especial 2 quería hacer un show off quería mostrar una muy buena pelea y al final terminé mostrando una pelea asquerosa entonces eh si aquí estaba yo ya enojado dije no puede ser que me haya muerto contra este misterio que ojo no es no es fácil el misterio aquí pero o sea yo usando muy bien al masacre no era para que me muriera en esa pelea pero el tema de haber olvidado el el golpe fuerte para derribarlo y dejarle lentitud es lo que me terminó jodiendo entonces si al final eh error mío error de parte mía y pues ni modo tratar de salir adelante después de esta muerte no eh bueno entonces ahora si derribándolo cada que yo pueda eh dejar que esas incineraciones hagan su daño eh volver a renovar no me debo de preocupar por el el nodo de reflejo eh de daño del misterio porque como tengo bastantes desventajas en el pues no voy a recibir nada de daño y ahora si quiero especial 2 y eh la segunda pelea fue mucho mejor y bueno al final amigos en los resultados terminamos perdiendo prácticamente todas las guerras ok hasta este punto tanto la guerra 3 como guerra 4 que les enseñé aquí en esta eh en estas dos guerras las perdimos ambas eh la primera la perdimos 4 a 12 eh les digo no hemos tenido una muy buena temporada de lo que va eh guerras que debimos de haber ganado porque podíamos ganar muchas guerras eh las terminamos perdiendo sobre todo las primeras tres yo creo que eh la más errada fue contra Kenop y también pudimos haber ganado si no jugábamos mal pero pues ni modo eh son cosas que pasan errores que se cometen y en la segunda guerra eh nos tocó contra DSBG eh terminamos perdiendo 4 a 2 o sea imagínense hicimos una guerra excelente y de hecho una de las cuatro bajas fue mía o sea que solamente tres compañeros cometieron errores en el en la guerra y pues no fue suficiente si hubiéramos jugado de esa manera como eh jugamos contra DSBG en las guerras anteriores habríamos ganado o sea tuvimos una muy buena guerra porque incluso les ganamos en tiempo pero eh ni modo son cosas que suceden a veces cuando uno da una guerra excelente igual termina perdiendo eh porque pues bueno se enfrentan a a a alianzas muy fuertes y pues DSBG es obviamente que es una alianza master muy fuerte por lo tanto pues no fue suficiente para poder derrotarlos y bueno amigos esto ha sido todo por el video eh ya saben que si les gustó pues pueden dejar su like suscribirse si no lo han hecho y activar la campanita de youtube para que les avise cada que yo suba video y sin más yo los estaré leyendo los veo en el siguiente video amigos cuídense mucho bye bye